¿Estás buscando un local comercial en una zona privilegiada de Sabadell? ¿Te gustaría tener un espacio amplio, diáfano y versátil para desarrollar tu negocio? Entonces no te pierdas esta oportunidad única de adquirir el antiguo concesionario de coches Bristol, situado en primera línea de la Creu de Barberá. Este local tiene una superficie útil de casi 300 metros cuadrados y cuenta con dos entradas, una por la carretera de Barcelona y otra por la parte de atrás, lo que le da acceso a dos calles diferentes. El local tiene mucha visibilidad y potencial ya que se encuentra en una zona con mucho tráfico y comercio. No dejes escapar esta ocasión de invertir en un local con muchísimas posibilidades. Contacta conmigo para más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!